para ver a su equipo frente a Quilmes. Banderas dadas vueltas porque no le dejaron entrar los trapos más largos. Primera jugada del partido, el que lo va a tener es Gonzalo Vargas y la pelota se le va al lado del palo izquierdo de Pontiroli. El número 10 de Quilmes, Miguel Caneo, jugaba su último partido en el equipo 0-0 y en los primeros minutos era el jugador más claro. 11 minutos y medio de partido, Gerardo Solana le pone un gran pase a Lucas Lobo que sin dejarla picar remata cruzado y el que casi llega es Saboya. Que lo aplaude al enganche del Lobo que sin dudas era el jugador más claro y se comía alguna que otra patadita. El Coco San Esteban tenía este tiro libre pero la pelota se iba por arriba del travesaño de Pontiroli. Los primeros minutos todo el juego era de gimnasia pero a los 16 minutos y medio, buen desborde de Saavedra por izquierda, la pelota le rebota a Romero, el que entra por el medio es Diego Torres que convierte el 1-0 para el cervecero. Vemos el arrepe como le pica mal la pelota al defensor del Lobo y Diego Torres lo grita así. Un poco más tranquilo y mucho mejor. Si no miren esta contra, Leandro Benítez abre para Velázquez que amaga y remata cruzado al lado del palo derecho de Aldo Bobadilla. Muy buen control de pelota tenía el cervecero. Y si no miren esto, amague de Saavedra, toque para Caneo, el 10 que la aguanta y abre la cancha para jugar más tranquilo. 41 minutos del primer tiempo. El que la tira larga es Lucas Lobos. Rechaza para adentro Saavedra. El que le va a pegar desde afuera es Matías Escobar. Un poco de complicidad de Pontiroli. Ahí vemos en la repe como se le escapa la pelota al 1 de Quilmes y lo festeja así el número 5 de gimnasia. En el banco, en cambio, lo gritaron un poco más tranquilos que las fechas anteriores. Igualmente, hubo abrazo con Russo y la pelota que se va cerca. Empezaba un poquito mejor el cervecero. Dos minutos más tarde, gol olímpico del Chino Benítez. No, Maglio dice que hay falta de Agustín Alayes sobre Aldo Bobadilla. No se ve la falta, hubiera sido un golazo el jugador de Quilmes. Lucas Lobos seguía haciendo la suya y lo tenían que parar con falta. Nuevo tiro de esquina para Quilmes. Gol del Chino Benítez. No, la pelota pega en el palo. Lucas Lobos era siempre la salida más clara del Lobo. En este caso, mírenlo, lo corre a Ñaños, se escapa. Trullet no lo puede seguir. Sin dudas, el enganche del Lobo era el más claro de su equipo. El que la tiene ahora es Gonzalo Vargas, que remata un zurdazo tremendo que pasa al lado del palo derecho de Pontiroli. Mitad del segundo tiempo, el partido era esto. Patadas para acá, patadas para allá. El cervecero no era nada claro a la hora de atacar. Y si no, miren el centro de Diego Torres a cualquier lado. 40 minutos de partido. Tremendo el caño que le mete Lucas Lobos al Chino Benítez. La última fue para Bastianini. Final del partido, empataron 1 a 1. Siento que sos una gran madame. ¡Gracias!